Y tenemos nuevos datos sobre el truculento crimen que tuvo lugar en Tailandia este verano. La verdad es que la noticia llegó en agosto y desde entonces la opinión pública no ha dejado de centrar en él su interés. Les hablo del presunto asesino y descuartizador de Edwin Arrieta. Acaba de aparecer en estos días un nuevo vídeo, un vídeo de contenido sexual que podría cambiar la historia de este caso. Daniel Sancho Bronchalo continúa en prisión provisional en la cárcel de CosaMuy a la espera del juicio que podría ser en enero de 2024. Mientras tanto la investigación sigue abierta y en las últimas horas han salido a la luz dos vídeos que podrían dar un giro de este caso. Y el más importante, el más especial, el que tiene que ver con unas imágenes del presunto asesino en la cama con la víctima. Vamos a ver, parecería que podría haber estado intentando chantajear la víctima al presunto asesino, a Daniel Sancho. Esto es La Huella del Crimen. Empezamos. Y terrible la noticia con la que nos hemos despertado esta mañana. Se trata de la detención de un hombre, de un padre por agredir sexualmente a su bebé, difundirlo en redes y ofrecerla a terceros. La madre de la menor también detenida mantenía conversaciones con su pareja en la que intercambiaban pornografía infantil. Un caso absolutamente lamentable en el que una bebé, estamos hablando de una criatura que tenía menos de un año o que tiene. Porque afortunadamente, aunque ha sido agredida brutalmente por su padre, agredida sexualmente, la pequeña sigue con vida. Él la ofrecía, un dato terrible, descorazonador, nauseabundo, miserable. Ofrecía a la bebé, a terceras personas para que la violaran, para que la agredieran sexualmente. Brutal. Una noticia de la cual también nos vamos a ocupar en este programa. Y la condena del anciano de Porreres abre el debate sobre la defensa propia en la propiedad privada, que para muchos de nosotros debería ser inviolable. Es el caso, recuerdan, de Pau Rigón. Nos hemos ocupado en este programa. Él se defendió con un arma de fuego de dos atracadores que entraron en su casa. Bien, pues esta noticia, esta circunstancia, porque él al final resultó condenado. Otra cosa distinta es que hubo un problema en el juicio y va a haber que repetirse. En cualquier caso, esta condena ha abierto un debate sobre el derecho a la defensa en la casa propia. En otros países, como bien lo saben, la inviolabilidad de los hogares es un derecho que permite el uso de la defensa ante un intruso. Bien, pues hoy vamos a reflexionar sobre si se debería de adaptar la legalidad española a este tipo de situaciones. Y vayamos también con otro tema, asunto rocambolesco. Hablo de la historia del padre Francisco. Cura, acusado de agresiones sexuales, acusado de grabar esas agresiones sexuales con novia e hijo de una monja. Fue detenido hace escasas fechas, malagueño, 34 años. La investigación se inició en agosto cuando una mujer que aseguró ser pareja sentimental del detenido denunció en la unidad de familia y atención a la mujer de Melilla, que había localizado en el domicilio que compartía con él, con el sacerdote, repito que eran novios, un disco duro con fotografías y vídeos. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algunos sedantes, ya las que un hombre les realizaba todo tipo de prácticas sexuales. Hemos visto un vídeo que ha corrido como la pólvora un pobre anciano inválido, además, al que unos salvajes han tirado al suelo para robarle y, además, después había un tercero al que no le hacían ni caso. Impactante, sin duda, el vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales y que muestra a un hombre cometiendo un acto de violencia hacia un anciano indefenso que se moviliza con la ayuda de un bastón. Veremos seguidamente esas imágenes y hablaremos sobre circunstancias absolutamente despreciables como las que estamos viendo en estos momentos. La comunidad latina llora por las vidas de más de siete personas que eran concretamente, estaban celebrando un cumpleaños, eran nicaragüenses, pero toda la comunidad latina está lamentando este gravísimo suceso porque esas discotecas en las que tuvieron lugar el incendio con el que nos despertábamos a eso de las seis de la mañana del domingo y que, además, ya saben perfectamente, ¿verdad?, que tendrían que haber estado cerradas porque desde enero de 2022 se les había negado la apertura de estos locales exclusivamente por una razón de peso, vamos, porque incumplían las reglas y las normas de seguridad. La discoteca Fonda Milagros es conocida como uno de los templos de la fiesta latina en Murcia, pero desde este domingo se ha convertido en el escenario de una de las peores catástrofes del mundo de la noche en la capital del Segura con la muerte de esas 13 personas. Las víctimas eran de diversa nacionalidad, incluyendo colombianas, nicaragüenses, nicaragüenses, ecuatoriana y española, con doble nacionalidad ecuatoriana. Siete de esas personas estaban celebrando los 30 años de un muchacho nicaragüense, Erick Hernández, concretamente en el palco número 8 de este y de otros asuntos. Hablaremos hoy en La Huella del Crimen y lo vamos a hacer como siempre acompañada de nuestros magníficos invitados. Miguel Sánchez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bella Villanueva, un gustazo recibirte nuevamente en el platón, Manuel Belnaldez. Muy buenas tardes. Tendremos a Carlos García Barret hoy a través de Skype y también a Marcelo Moncayo, que él es periodista ecuatoriano, residente en Madrid. Y precisamente vamos a hablar de estas lágrimas, de este duelo que está viviendo de manera muy especial la comunidad latina de Murcia. Bueno, una de las noticias con las que abríamos el programa era precisamente con, bueno, el periodismo se llama Una serpiente de verano, ¿no? Esa noticia que nos tiene ocupados durante ese tiempo en el que no hay noticia. La noticia pues aparecía, saltaba justamente en el mes de agosto. Daniel Sancho, que nos impactaba además especialmente por ser hijo del actor Rodolfo Sancho, había sido detenido por las autoridades tailandesas tras haber sido el presunto asesino de Edwin Arrieta. Este suceso acaparó durante semanas las portadas de los principales medios de comunicación, pues cada vez eran más los detalles que iban saliendo a la luz. Sabemos que está esperando un juicio, sabemos que han aparecido nuevos datos importantísimos, los comentábamos al principio del programa. Dos vídeos, uno con su novia, vamos a decir una amiga especial, Alba es una influencer, hablamos además de esta relación, nace apenas una semana en el programa. Y lo más importante, el vídeo que ha aparecido, un vídeo sexual, de contenido sexual con Edwin Arrieta y al parecer con este vídeo, podría estar de alguna manera trastocando la voluntad de Daniel Sancho. Es decir, que estaba amenazando, al parecer, todo presuntamente con este vídeo. Señores y señora. Bueno, pues en principio ignoro, como creo que casi todos los que estamos en la mesa, lo que es la legislación tailandesa. En este caso podríamos hablar un poco o relacionarlo con lo que podría suponer en España. Siempre que se trata de un delito de asesinato donde parece ser que hay una premeditación y entonces las coacciones o las amenazas podrían funcionar, según los casos, como un eximente de la responsabilidad criminal, bien eximente totalmente o como un eximente parcial. ¿Qué ocurre? Las coacciones, lo que podrían ser las amenazas de difundir ese vídeo sexual, a lo mejor por las connotaciones que tuviera de cara a presión social, trabajo y demás, no sé hasta qué punto podría considerarse una eximente. El Tribunal Supremo considera que este tipo de coacciones por presión social, no. Amenazas, si fueran amenazas contra la vida propia, la vida de sus familiares o demás, sí podrían funcionar como un eximente. Podría ser a lo mejor el miedo, ¿no? Como un miedo, claro, sí, sí, en función. Entonces, este debe ser un homicidio, ¿no? Claro, por eso creo que pasa mal con... Un arrebato, un momento, pero claro, un asesinato, esa premeditación. Esa premeditación que está más con el miedo. El miedo del arrebato está muy débil, ¿no? Porque te puede amenazar, efectivamente, como parece el vídeo, ¿no? Que era para coaccionarlo, pero ha pasado un tiempo, lo ha estado premeditando. El estado emocional ese... Claro, si hubiese sido un arrebato de momento y que comete un homicidio, pues de hoy ha sido un momento de obcecación o algo por la coacción que tenía, o el miedo insuperable a que le iba a chantajear. O no superable. O no superable, ¿no? Pero bueno, es un argumento, es un argumento. Sí, pero es un argumento ampliado. La defensa, lo dejo encima de la mesa, la defensa, desde luego, parece ser que quiera acogerse tanto... No, es lógico, lógico, claro. ...como a las amenazas, incluso a la familia. Yo le siento totalmente de que tenga cierta relevancia el vídeo, porque lo primero no sabemos si existen esos vídeos, pero son totalmente ajenos a lo que ha sucedido. Aunque la causa sea, efectivamente, que le chantajearan, pero vamos, yo creo que este tema, estamos hablando de él, porque lleva horas y horas de televisión, pero como no da más, pues tienen que sacar ahora que hay un par de vídeos y eso. Pero esto yo pienso, pienso, efectivamente. Porque hay que estirarlo como un chicle. A que socialmente lo hundiese por la difusión de ese vídeo, ¿no? Esto hay que estirarlo como un chicle, ¿no? Perdón, pero esto hay que estirarlo como un chicle, porque es que no da más de sí, y lógicamente, pues bueno, ha ocupado con el padre que iba a verle, que luego no iba a verle, con la madre, con la abuela, y esto dentro de un año no se hablará de él. Ahora se habla de él porque es el hijo de un famoso, pero casos como este ocurren bastante, vamos, no bastante a menudo, pero sí que en alguna ocasión, y no se habla para nada de este asunto. ¿Lo consideras trascendente, por tanto, esta prueba que quiere utilizar la defensa? En absoluto, en absoluto. La defensa es un argumento. Hombre, lógicamente la defensa, pues va a tener a coger lo que pueda, pero... Lo estamos enfocando con la visión, como ha hecho la compañera, del derecho penal español, pero no sabemos en Tailandia si es un asimente o es un atenuante, vamos. Y lo que pasa es que el asesinato por fuera de homicidio, pues puede ser. O los requisitos que exige por la legislación tailandesa no tienen... Hombre, si conviertes el asesinato en homicidio, es muy distinto. Lo que pasa es que haya habido una premeditación, hay unos vídeos que ha estado comprando los materiales para descuartizarlo y todo esto, que claro, juega en contra de él también, ¿no? Pero tendrá que tratar de destruir toda esa apariencia que hay del asesinato para llevarlo a un homicidio y tratar de paliar la pena todo lo que se pueda. Yo lo que me refiero es que si no fuera el hijo del actor, no estaríamos hablando de eso. Y le beneficia o le perjudica que estemos hablando de él por ser un personaje mediático. De cara a, naturalmente, su proceso judicial. Hombre, yo creo que eso tiene una doble faz, ¿no? En una parte le puede perjudicar y por otra beneficiar también, ¿eh? También es una manera de protegerlo, ¿eh? Ser un personaje público... Porque también es un personaje... Está todo el mundo pendiente de él y a lo mejor se lo puede proteger algo en cuanto a la seguridad propia, las cárceles y tal y cual, ¿no? Sí, la galanía de que se cumplan los derechos... Claro, que se cumplan sus derechos y tal, ¿eh? Pero también le puede perjudicar ahí porque a lo mejor se lo pueden tomar como un ejemplo para dar un escarmiento, ¿eh? También podría ser, ¿eh? O sea, que es un tema que tiene un doble aspecto que tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? La policía, por poner otro dato encima de la mesa y también la justicia tailandesa, parece que estaba molesta. Claro. Con ese desmesurado foco, ¿no?, que se ha puesto sobre este caso. Con eso lo protege también a él, ¿eh? Porque tiene que tener mucho cuidado. Sería un escándalo si le pasase algo ahora mismo en prisión, ¿eh? Sería un descrédito absoluto para la policía y para todo el Estado tailandés, ¿eh? Porque se corre peligro en una cárcel tailandesa. En cualquier cárcel se puede correr peligro, ¿eh? También en las españolas, ¿eh? Pero ahí hemos visto cosas muy raras. En el extremato... Claro. Y la protección de sus derechos, ¿eh? Claro, por eso, supongo. Es un turista, es un turista, podemos decir, famoso y está todo un país occidental-europeo pendiente del caso, ¿eh? También hay que pensar en la víctima, ¿no? Estamos muy enfocados en el posible culpable, pero también hay que ponerse en el papel de la víctima, la familia, que también es lamentable, ¿no? Que ha sido una persona que la han descuartizado y que no aparece el cadáver. Parece que no han aparecido todos los trozos del cuerpo, ¿eh? Bueno, es difícil recomponer todo el puzzle, porque además recordamos también a nuestros telespectadores que Daniel Sancho fue colocando los restos de Edwin Arrieta en bolsas y la verdad es que los desperdigó por la isla, con lo cual no sé si han conseguido reponer todo el cuerpo. Lo más curioso, lo que he leído, la relación era del 2022, o sea, que era una relación muy reciente, ¿eh? Muy reciente, de un año. Es increíble cómo ha podido deteriorarse de esa manera y llegar a ese, bueno, en el tema de amor nunca se sabe, ¿no? Pero realmente es increíble, ¿eh? O sea, es deterioro. Solo un año. Se habían conocido además en las redes sociales. Parece ser que en el verano de 2022. Carlos García Barret está con nosotros vía Skype. Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Nosotros escuchamos. Reflexionábamos todos sobre la importancia de este vídeo de contenido sexual que ha aparecido, en el que parece ser que tanto Daniel Sancho como Edwin Arrieta estaban manteniendo una relación subida de tono y que además podría ser que le hubiera amenazado a Arrieta, a Daniel Sancho. Esto, verdaderamente, ¿qué importancia puede tener de cara al proceso judicial, más allá, por supuesto, de una crónica periodística o de sucesos? Bueno, pues yo creo desde primera hora que esto podría ser perfectamente un crimen pasional. O sea, tanto está por extorsión como de otro carácter, pero evidentemente se está pudiendo demostrar que Edwin Arrieta posiblemente podría ser una persona peligrosa en ese sentido, ya que hay unos antecedentes con unas agresiones o presuntas agresiones, con una denuncia también previa, se han visto testigos y tal. Por lo que entiendo, bueno, evidentemente esta persona podría estar coaccionada de alguna manera mediante algún tráfico de imágenes o ese vídeo que ha salido recientemente y que quizás hiciese llegar esas imágenes a su entorno más cercano para poder hacerle algún tipo de chantaje o algún tipo de soborno. Distorsión, ¿no? Claro, evidentemente. En realidad, desde un primer momento, este caso de alguna manera tiene algo de misterio, que nos han querido hacer llegar tanto por parte de la familia como por parte de las propias palabras de él, que además le permitieron que declarara estando detenido, cosas rarísimas. Pero sobre todo, continuamente, la familia intenta explicar y él mismo, cuando se sepa toda la verdad, entonces, cuando se sepa toda la verdad, entenderéis. Claro, aquí desde primera hora se ve que hay una instrucción donde hay cosas que evidentemente quizás aquí en Europa no veamos. Esa reconstrucción con esa parte tan afable, tan amistosa por parte de las autoridades allí, aquí no estamos acostumbrados a verlo. Es cierto que hay un acercamiento, hay un buen trato para que se intente siempre tener la mejor conexión, que se sienta cómoda la persona que esté acusada. Y en este caso se ha visto así. Lo que pasa es que, bueno, se ha visto hasta que incluso lo han llevado a cenar, le han dado todo tipo de beneficios. Incluso hay veces que se ha mantenido un ambiente demasiado dilatado. Es cierto que en las escenas normalmente no se suele tener tan buen trato quizás con respecto a que una cosa tan grotesca como puede ser un descuartizamiento sea algo tan normal. No se suele ver normalmente. ¿Consideras que ha habido trato de favor por parte de la policía tailandesa? Bueno, según he estado escuchando antes en la mesa con los compañeros, es evidente que ahí es una persona que es extranjera. Está ahora mismo en un panorama que se coge con el filero, puesto que evidentemente el trato que va a tener va a ser más difícil con una persona de allí. Y evidentemente es hijo de un famoso, por lo que ya jugó parte aquí la Embajada Española. Ya seguramente, pues, como se sabe también, puede haber una pena de muerte, pero la ONU va en contra de ello, por lo que también se entiende que podría haber algún problema quizás de cara a la imagen del país, por lo que se entiende también que quizás no haya una condena de pena de muerte, pero sí una cadena perpetua. Bueno, yo creo que evidentemente siendo una persona extranjera, viniendo de gente conocida, y que Arrieto también era una persona que posiblemente fuese conocida en el país por su profesión, pues es muy evidente que esto esté en el candelero. Aunque según parece, allí ya no se escucha tanto el asunto. Y según también he podido saber, los periodistas que están allí en el país se le han ido echando uno por uno porque tampoco tienen un visado de trabajo, por lo que se entiende que como turistas y estando trabajando se le han ido echando uno por uno y la información llega a cuenta gotas. Incluso, Carlos, la familia llegó a pedir, por favor, que los periodistas se retiraran, porque, que es una pregunta que he formulado en la mesa y te la hago extensiva a ti, porque podrían perjudicar el proceso judicial de Daniel Sancho. Bueno, así lo manifestó la familia, concretamente Rodolfo Sancho, que además estaba bastante enojado. Sí, a ver, es normal. Desde primera hora se habló que esto era un país, como si fuera un país bananero, tercer mundista, se declaró una especie de batalla periodística contra la justicia de allí, diciendo que todo era corrupto, que puede ser que sea cierto, que puede ser que todo el mundo sepamos que esto es así, pero hay que tener un respeto grandísimo y sobre todo cuando están en manos de las autoridades de allí, o sea, es que están en sus manos. Lo que hay que intentar siempre es tener un buen trato y llevarse bien con ello, porque evidentemente estamos expensas de lo que la justicia allí dicte. Entonces, es lógico que tuvieron que frenar, Sancho pidió disculpas, evidentemente en nombre de toda la prensa española. Y bueno, desde los platos de televisión aquí en España pues ha habido una imagen bastante sordia de lo que podría ser una cárcel de allí, que entendemos que también evidentemente son tercer mundistas, y que los derechos humanos allí pues evidentemente brillan por su ausencia. Entonces creo que, bueno, de primera hora se ha jugado mal esa baza y que evidentemente han reculado. Entonces ahora pues nos toca, entre comillas, lavar esa mala imagen que hubo al principio. Y luego por parte evidentemente de la familia, el asesoramiento que tienen, pues también hubo algún momento también complicado por parte del letrado que supuestamente iba a mirar por los intereses de España. Y bueno, yo creo que todo eso engloba al final a que el beneficio penitenciario que tenga, entre comillas, porque ahora mismo en la cárcel está perfectamente, puede todo jugar en su contra si se habla mal de la condición que tiene allí desde España, desde los medios españoles. Pues vamos a ver, la cita es enero de 2024, al parecer es cuando tendrá lugar el juicio y supongo que volverá a ocupar naturalmente las portadas de todos los diarios y de todas las revistas. Carlos García Barret, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Un saludo. Gracias. Vamos a continuar y ya que hablábamos de la policía, vamos a recuperar ese momento que la policía tailandesa nos hacía llegar la opinión, las primeras pesquisas. La policía de Tailandia descarta que el colombiano Edwin Arrieta muriera de forma accidental y cree que el chef español, Daniel Sancho, planeó su asesinato, ya que había comprado previamente material para ejecutar el plan y recuerda que en el caso de asesinato premeditado, la justicia tailandesa normalmente solicita la pena de muerte. En una rueda de prensa, el subdirector y otros responsables de la policía de Tailandia han reconocido, sin embargo, que no se ha encontrado el arma homicida y que siguen investigando la causa definitiva de la muerte, pues no tienen claro si falleció por apuñalamiento, por un golpe en la cabeza contra el lavabo o ya en el suelo, cuando Sancho habría iniciado el proceso para descuartizarlo, según la declaración del asesino confeso. La investigación policial considera que Sancho actuó solo y descarta la participación de otras personas, por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y porque no se han hallado restos de ADN de una segunda persona. Todas estas circunstancias les hacen pensar que el crimen fue premeditado en solitario y que en ningún caso se debió a un accidente. Finalmente, aunque no ha revelado el contenido de los mensajes que se mandaban la víctima y el asesino confeso, la policía ha subrayado que Daniel Sancho ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación que mantenía con él, algo a lo que Arrieta se negaba. Finalmente, han indicado que en Tailandia cuando un asesinato es planificado, por lo general se pide la pena de muerte. Bueno, alguna relación hay, ¿verdad?, entre estas primeras declaraciones de la policía en Tailandia y esta noticia que ha vuelto a concitar nuestro interés para hablar de Daniel Sancho. El hallazgo, al parecer, de un vídeo que de momento quien lo tenga supongo que valdrá millones, nosotros no lo hemos visto, pero parece ser que hay un vídeo en el que se mantienen estas relaciones sexuales y con el cual, al parecer, Arrieta podría haber amenazado a Daniel Sancho. También, señoras, señores, se ha hablado en este caso de blanqueamiento, de blanqueamiento del caso Daniel Sancho por ser guapo, por ser joven y por ser una persona de un cierto reconocimiento y un cierto prestigio familiar. Bueno, el vídeo creo que está incorporado en el expediente policial, según he leído, o sea, que existe, está en el sumario. Sí, existe, naturalmente. Digo que ningún medio de comunicación lo tiene porque naturalmente… Pero existe, vamos, existe. existe naturalmente, claro, si no, no daríamos la noticia. Según parece, ha sido incorporado por la Fiscalía el informe que iba a hacer. Y le voy a dar traslado a la parte española, podemos decir, que defiende al presunto culpable. Pero yo creo que aquí el punto débil de él es que tú puedes tener un momento de obcecación y a lo mejor en un golpe y se produce el homicidio. Pero lo malo para él es que había comprado los objetos de cuartizarlo según las grabaciones que han salido antes. Previamente. Previamente. Entonces eso parece que hay una premeditación que ahí va a estar el punto débil. Me temo, me temo. Porque si hubiese sido, oye, en un momento de disputa hay un golpe, hay un homicidio y luego pienso que tengo que a posteriori. Voy a descuartizar el cadáver y tal cual. Pero que ha sido antes el planeamiento. Todo eso yo creo que es lo que hace ahí no sé, el policía que nos pueda aportar. Miguel, consideras que hay un cierto blanqueamiento por parte de la prensa de este caso? Un caso que además tú estás bastante harto de él. No, hombre, blanqueamiento ha habido porque lo han presentado como en Guaperas y el otro parece ser que tenía menos importancia. Hablaban menos de él que del agresor. yo insisto, no sé si existe el vídeo, yo lo dudo bastante. Hay vídeos por ahí donde sí, sale bailando el chico este que estaba con el famoso. Pero insisto, dentro de un año ya veremos. En casa del actor no va a haber ningún periodista. Pues vamos a... los de Tailandia se han venido y todo llega al olvido. Así es la vida. Pues Miguel, nos emplazamos dentro de un año. Muy bien. Pero ahora nos vamos a publicidad y vamos a retomar enseguida con un asunto que nos ocupa y que nos preocupa y mucho. deleznable, atroz, bárbaro. La violación de una criatura de menos de un mes por su padre con muchísimos agravantes. Se lo cuento inmediatamente después de la publicidad. ¡Gracias por ver el video! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la medida Quizá Por la despreciable noticia la conocíamos esta misma mañana. Un hombre, un hombre joven, ha sido detenido por la policía por violar a su bebé, grabar las agresiones y compartirlas en las redes sociales. No solamente esto, sino que el detenido ofrecía a su hija, a otros hombres, a terceros, para que la violaran. Fíjense hasta qué punto llega esta situación absolutamente indescriptible, que varios pedófilos rechazaron su oferta por la corta edad de la bebé. Esta mañana en Madrid han detenido a este hombre de 25 años por estas circunstancias terribles que yo les he relatado. La bebé tiene menos de un año, el hombre es de nacionalidad española, nacido en Venezuela, ya está en prisión provisional. Este acusado, además de grabar esas agresiones sexuales y difundirlas a través de Twitter y de otras redes sociales, los investigadores también han descubierto fundamentalmente esta otra parte que me parece una cosa terrible, que es que ofrecía a terceros el cuerpecito de su bebé para ser agredido sexualmente. Y bueno, y que la madre estaba en el ajo, estaba en el ajo y ha sido también detenida. O sea, ¿qué análisis empezamos a realizar? No sé, ¿conocíais la noticia? Sí, sí, sí. Un ejemplo de generación absoluta, yo creo. Es increíble que se pueda llegar a ese grado de generación, no ya de la razón, no ya de la razón, incluso de padres a hijos y cometer esos abusos. Y además es evidente que a la niña la iban a matar, porque una niña de… Menos de un año. Menos de un año, una agresión sexual, hay una finalidad de matarla, vamos, porque no sé cómo aguantar esos malos tratos, ¿no? O sea, yo creo que es un tema realmente de un ejemplo más de la teoría de Masna Hordau, de que la raza humana está degenerando, vamos. Miguel, como policía, bueno, conoces, ¿no? Sí, lo compartimos con los oyentes, todas estas pesquisas se han conseguido detener a este personaje, a este ser absolutamente despreciable, porque la policía ya estaba barriendo, ¿no? Está, pues lógicamente, alerta en determinadas webs y parece ser que ya había compartido, ¿verdad? Este hombre había compartido contenido pedófilo y además se enteraron de que tenía una criatura y entonces la policía se personó en la casa. Sí, vamos, hay que tener en cuenta que la policía no solamente patrulla por las calles, sino que también tiene patrullas dentro de la red, están patrullando. Patrullaje activo, se llama, ¿no? Patrullaje activo, sí. Yo supongo que esto habla venido de algún chivatazo, porque viene de Estados Unidos, donde les dicen de una dirección IP de España viene esto. Y entonces, lógicamente, hacen una investigación alrededor de ese domicilio y luego piden una entrada de registro y encuentran esto y detienen, lógicamente, al padre y a la madre. Estoy con el abogado porque esto es una barbaridad. Esto es que, vamos, no se sostiene. Yo imagino que tanto al autor material como a la madre, no solamente la van a meter pornografía infantil, sino el tema de la agresión sexual con todos los agravantes, de ser el menor de cuatro años, de seis años, bueno, todas las agravantes posibles con haber actuado dos o más y, bueno, todo eso que se pudran en la cárcel porque es que la verdad es que esta gente, y bueno, y que la niña... O enfermos mentales, auténtico. ¿Cuál? Enfermos mentales. Bueno, enfermos mentales o sádicos, porque no, yo no sé, enfermos mentales, y si partimos de que son enfermos mentales, los mismos tienen una simente completa. No, hay que recluirlos para atenderlos en un centro psiquiátrico. Pero realmente el que hace eso no puede estar bien. No, no, pero ahí... Tenían una vida normal, tenían una vida normal, vivían juntos, es verdad que al parecer la casa estaba en unas condiciones de suciedad y de desorden que naturalmente inmediatamente llamaron a asuntos sociales y lógicamente les quitaron la custodia de la niña. Según parece el padre había sido ya detenido por hechos anteriores, o hechos similares anteriormente. Entonces, es aberrante que unos padres, los que tienen que proteger a los hijos, a los bebés, lleguen a estos extremos. Y que se junten dos iguales, que es lo gordo, porque... Claro, pero plantear ya que, bueno, no, probablemente eran enfermos mentales... No, 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 no sé, a mí ya me está cansando bastante. No, no, pero un mental, hombre, no quiere decir que quede impune. Hay que atenderlo a un centro psiquiátrico, evidentemente, ¿no? Pero una persona normal que comete eso, no podemos pensar que es el paradigma de una persona normal, porque sería terrible para el género humano. Yo creo que son seres totalmente al margen de un canon normal, son enfermos mentales. Hay que atenderlos psiquiátricamente porque esa actuación no es normal en una persona. No solo la agresión sexual, sino incluso el desprecio a tu propio hijo, ¿no? Y la connivencia con la madre, ¿verdad? Es una especie de... Mantenían conversaciones de la madre y él sobre pornografía. Y luego venderlo, y luego venderlo, ¿verdad? Es que tiene todos los ingredientes. Compartirlo, ¿eh? Tiene todos los ingredientes. Tiene todos los ingredientes. Como policía, Miguel, ¿el mal existe? Hombre, que existe el mal. Yo no estoy de acuerdo totalmente. Algo sí, porque tiene que estar mal de la cabeza esta gente. Pero sí que es cierto que el dinero, muchas veces, el dinero, que eso vale mucho dinero, en las redes sociales, eso hay mucha gente pervertida, y se paga, se paga bien, y eso lo hacen por dinero, no cae duda. Y a lo mejor hay gente que está tan mal de la cabeza, tan mal de la azotea, que piensa que una niña de menos de dos años todavía no es una persona. Y dice, bueno, ya lo superará cuando crezca. Porque yo creo que las personas aquí algunas veces se nos van las pinzas. No quiero decir más porque me enbalo. Sí, comparto tu opinión. Seguramente todo está... Puedes embalarte, Miguel, no hay ningún problema. Estás en tu casa. El móvil del dinero es un móvil importante, no cabe duda. Pero en cualquier caso, tienen que tener una conducta o un tipo de conducta social. Está debiendo cualquier persona o una perversión que no sea lo suficiente como para eximirle de responsabilidad criminal, evidentemente. Pero no se trata de personas normales, porque los padres normales, o lo que entendemos por normalidad, lo que hacen es cuidar a los hijos, evidentemente. Lógico, lógico. Hombre, la situación en la que han encontrado la casa, la desasistencia que tenía ese bebé también, decía mucho de su comportamiento, pero no necesariamente que tuvieran un problema psiquiátrico. No hubo un caso también muy parecido, aunque no era igual, de un profesor, me parece, era por aquí, por Madrid, de que luego los hijos lo encontraron en la casa, que los maltrataba a las hijas, no sé qué, y era una persona con una apariencia... Era un médico. Era una apariencia exterior, no sé si era profesor o algo, ¿eh? No, creo que era un médico. Tiene una apariencia impresionante, pero luego dentro de la casa era una especie de... como un monstruo, ¿no? Sí, sí. Y tenía a las hijas... Tenía a los hijos allí en un patio cerrado. En un patio cerrado, creo que esto ha sido hace muy poco, ha sido reciente. Sí, sí, hace unos meses y era un médico. Pues vamos a cambiar de tercio, señores y señoras, pero la aberración humana no tiene fin. Queremos compartir con todos ustedes un vídeo que se ha hecho lamentablemente viral, donde veíamos a un pobre hombre, a un anciano y además inválido, maltratado, en plena calle, a plena luz del día, sin que nadie hiciera nada. Es una cosa absolutamente tremenda. Vamos a ver esas imágenes. Sí, tenemos las imágenes ya preparadas. Bueno, podemos observar... Y además, ¿cómo tenemos una persona? ¿Veis? En tercer... ¿Qué se marcha? No, son los tres. Ha estado mirando. O sea, los tres consideras que están... Claro, evidente. Son parte del suceso. Es un robo. No, no hay uno que esté mirando. Un robo con violencia. Un robo con violencia. Que si hace una lesión o si lo mata, se puede convertir en cosas más graves. Yo hoy estoy con disentir casi de la gente. Es un robo con violencia, está claro, porque utilizan la fuerza y al final. Pero de lo que yo he visto a esto, esto es un juego de niños. Porque yo creo que hasta al anciano le sujeta un poco cuando le arroja al suelo. Yo he visto ancianas a las que las dentaduras salen por el ascensor con un puñetazo para luego robarlas. Esto, lógicamente, es un robo con violencia porque la diferencia entre el robo y el hurto es que en el hurto prevalece la habilidad sobre la fuerza. Si hubiera, en vez de agarrarle por ahí y le quitan la cartera, aunque hubiera sido casi por la fuerza, lo hubieran calificado de hurto. Aquí está claro que es un robo con violencia porque además están los tres... Es en Eslovenia, creo. Es en Eslovenia. Bueno, yo me imaginé aquí la legislación española. Aquí un tirón limpio o lo califican de un hurto. Pero tenemos casos muy parecidos y bien recientes. Y yo terrible. Yo no quiero enseñar algún vídeo de algún portal donde a la anciana, después de rebasar el portal, la dan una paliza allí para quitarla algo, pero golpeándola, no como esto. Pero bueno, que está bien. ¿Y qué pasa con estas personas, efectivamente, que violentan y agreden a personas mayores, a personas de más de 80 años que naturalmente no se pueden defender? ¿Qué sucede? En realidad hay una pregunta que probablemente tengan los telespectadores de la huella del crimen. ¿Qué pasa cuando a alguien le pega un puñetazo, como bien le estás diciendo tú, Miguel, a una anciana en un portal, salta la dentadura, ella naturalmente queda inconsciente en el portal, roban y después la policía hace su trabajo y efectivamente los detiene? ¿Qué pasa con ellos? En este caso, si no lo tienes, es una lesión y una agresión y un robo con violencia, lo pagan. Lo pagan y además bastante. Más grave todavía. Más grave, además. Y si lo llega a votar, yo creo que la víctima es indefensa, es un agravante. Entonces eso, otra cosa es dar con ellos. Pero bueno, generalmente yo creo que somos bastante buenos y lo hacemos. No, no, si la policía son muy eficientes. Pero un robo con violencia, has probado, pues se paga bastante. Este es el robo con violencia más el resultado de la violencia. Puede ser una lesión, puede ser un homicidio, o sea, un fallecimiento, el resultado puede ser vario. Pero vamos, yo no quiero chafar el programa. Con lesiones puede llegar a siete años. Realmente, bueno, están bien, pero que hay cantidad de ellas. Parece que le ayudan a caer, ¿no? Sí, efectivamente. Parece que quieren evitar. No se ensaña con él y le ayuda casi a bajar. A mí es que casi no me parece. Evidencia que lo que quiere es sustraer. Bueno, lógicamente, yo creo que le quiere, es una violencia, hay que quitarle la cartera, pero a mí no me parece, vamos. Sí, puede haber sido más violento, lo puede haber empujado y tirado el rojero de la cadera. Está bien, está bien, porque hay que rellenar programas y están muy bien las imágenes, pero vamos, a mí no me extraña en asunto esto. Sirva como ejemplo para otros sucesos que suceden día a día y que además, Miguel Sánchez nos lo estaba comentando, ¿no? Pues sirva para subrayar que efectivamente estas situaciones con los más mayores existen. Han oído hablar de Francisco Javier Parroco, hijo de una monja. El cura malagueño con novia que fue detenido por sedar a sus víctimas y agredirlas sexualmente. La Policía Nacional detuvo hace escasas fechas a Francisco Javier. Es un cura malagueño de 34 años acusado de sedar a un mínimo de cuatro mujeres a las que grababa mientras sufrían agresiones sexuales. La noticia, imagínense, cayó como una losa en Yunquera y en Elburgo. Estos son los dos pueblos de Málaga donde él ofrecía misa. Los vecinos de estos municipios, ubicados en la Sierra de las Nieves, se despertaron con la sorpresa de la detención del cura después de que hace unas semanas comunicara que por motivos personales se tenía que ausentar y no iba a seguir oficiando la misa. Francisco Javier es hijo de una clarisa, pasó unos años en Melilla y a comienzo de 2023 volvió a la diócesis de la capital de la Costa del Sol. Mi madre dice, al haber sido monja, me transmitió la fe desde muy pequeñito. Curioso, ¿no? Pero la madre lo tuvo antes y luego se hizo monja o cómo? Es que eso no queda claro. Esto es un dato que no tenemos entre toda la documentación. Es que parece que lo tuvo de madre soltera y luego se metió monja. Y luego probablemente sí. Y en cambio lo está monchando en cara a la pobre mujer de que era monja y que tuvo un hijo. Y yo creo que eso habría que precisarlo a lo mejor. Con toda probabilidad esta mujer... Tiene pinta que fue madre soltera y luego se metió monja. Y luego pues naturalmente profesó, entró en un convento de clarisas. Yo creo que a la madre mejor dejarla, a la monja mejor dejarla aparte para no crear más. Pero no deja de llamar la atención porque él además da una... Hace como siete años aproximadamente, si no recuerdo mal, siete o nueve años, él da una entrevista en un medio de comunicación. Y lo destaca eso. Y habla, y habla efectivamente. Y habla de la madre. Bueno, que tiene un descarado absoluto. Y además dice, subraya estas palabras que yo también me he traído a colación para todos vosotros. Mi madre, al ser monja, son declaraciones que yo extraigo. Me transmitió la fe. Me transmitió la fe desde muy pequeñito. Por este motivo, no porque yo, por Dios bendito, tenga nada que estoy convencida. No, si no lo digo por ti. Aquí es el señor. Que no lo digo por ti. Es el párroco, no la madre. Lo digo de que la noticia sale como muy confusa en todos los medios. Habla de una madre monja, pero no se aclara... Y hay muy poca información. Ahora vamos a desgranar porque tenemos bastante información sobre este caso. Yo creo que aquí el papel, el problema es el del obispado de Málaga. El problema... ¿Cómo no lo han retirado? Porque parece ser que era conocido el tema. De hecho, lo habían echado de un seminario de los trinitarios en Málaga. Luego lo retoma el seminario ordinario de Málaga. Acaba siendo sacerdote. Y creo que ya era famoso. Lo que pasa es que lo cambiaban de parroquia por... No decían el motivo. Es como los colegios, cuando hay un alumno peligroso, le colocan el mochulo a otro colegio. Yo creo que es un error. Había que atajar el problema en el momento del origen. Y el obispado tenía que haberlo cortado en ese momento. Y parece ser, además, que se negaba a atender a alguna de las afectadas que intentaron denunciarlo. El obispado miró para otro lado. En cualquier caso, Manuel, mira, en la entrevista concretamente, de donde he extraído este titular, es la opinión de Málaga, concretamente hace nueve años. Y ahí aparece, bueno, no solamente aparecen estas palabras refiriéndose a la madre, sino que también él habla, porque le hacían preguntas acerca de los casos de pederastia en la iglesia. No, no, la entrevista no tiene desperdicios. Desperdicio y, naturalmente, continuamente decía que la iglesia tenía que apartar a esos casos que él, naturalmente, tildaba en aquel momento de degeneración. La fe que le transmitió la madre realmente era muy débil, porque este es un auténtico tomadura de pelo para los creyentes. Una persona que es un sacerdote, que hace gala de su fe y que está utilizando el puesto para convertir toda esta serie de abusos, realmente este no creía en nada. Era realmente un ateo de lo más descarado, podemos decir. Y cuestionar comportamientos de otros, saliendo, tener la cara de sal. Y además que estaba oficiando misa, administraba los sacramentos, un auténtico barbaridad todo lo que ha cometido. Esta es una objeta, que alardeaba a la de ellos. Yo le he visto alguna entrevista por ahí que alardeaba de ellos y chuleaba. Lo increíble es cómo podías sedarlas y abusar de ellas. Y ellas no recordar nada. Permitidme que tengo algunos extractos que quizás sean de vuestro interés o del interés de nuestros espectadores. En la opinión, recuerden, de Málaga, hace nueve años. Fíjense, dice, en aquella entrevista se le preguntó para unos casos de pederastia que recientemente había visto la luz en Granada. Textualmente, estos escándalos de pederastia son una vergüenza. Es importante que la Iglesia haya tomado la decisión de ponerlos en manos de la justicia. No puedes reivindicar hacia afuera lo que no haces de puertas adentro. Atajar los problemas es algo muy importante para la Iglesia de hoy. Brutal. Un fariseo auténtico, un fariseo. Bueno, yo tengo que decir una cosa. A favor de la Iglesia, que es un garbanzo negro. Que fastidia, pero yo creo que son casos bastante aislados dentro de la Iglesia católica. Los hay, ¿eh? Los hay. Yo puedo decir ahora, lo que no quiero es enrollarme aquí y contaros mi vida, porque estuve en el seminario siete años. Y yo, a lo mejor es que era un niño morenillo y feo, pero a mí no me... A mí los curas y todos mis compañeros del seminario, yo con los que he hablado, allí no tuvimos ninguno, ningún acercamiento deshonesto. Hombre, natural. Entonces, esto llama la atención, vuelvo a insistir, yo vuelvo a insistir, llama la atención porque es un cura y encima chuleaba de ellos, alardeaba de que ligaba y demás historias. Es el reflejo de la sociedad, como en todos los organismos, como los policías, como los médicos. Quiero aclarar naturalmente que este caso, en modo alguno, bueno, solamente aquellos malintencionados pueden intentar agredir a la Iglesia católica y apostólica por un individuo de estas características. Si lo estamos dando tanto como noticia, es obvio que lo hacemos porque es una excepción. Estamos hablando en particular y en ningún momento en general, y me alegra conocer la buena experiencia de Miguel en el seminario, que yo también conozco a muchos y tiene unas experiencias francamente extraordinarias. Hubo tiempos en los que la educación era más dura, pero era distinto, pero en ningún momento no está ni en el ánimo de este programa, ni muchísimo menos en el ánimo de este canal, enjuiciar por este cara dura a la Iglesia católica, por Dios, de ninguna de las maneras. Creo que además se desprende en sí mismo, ¿no? Exclusivamente porque es un caso aislado. Son personas de menor institución, está claro. Ahora, otra, y además que qué cara dura que el tío diga, oye, no se puede dar ejemplo de cara aquí afuera cuando de dentro dices, pero sí, sí, tú ya estabas ahí. Ahora la Iglesia debería haberla apartado. De la misma manera que digo una cosa, digo la otra. Y lo someto a vuestro criterio. Es evidente que el obispado tenía que haber tomado medidas en el primer momento y no trasladado a los de parroquias. Es muy curioso porque ahora parece ser que en las parroquias hay un sentimiento de, podemos decir, de violencia hacia los párrocos por lo que ha pasado. Y el obispado ha tenido que proteger a los párrocos de las parroquias que había trasladado a este sujeto. Porque la gente está sublevada. Dice, oye, ¿cómo sabéis este sacerdote aquí? Con el pasado que tenía, ¿no? O sea, que yo creo que lo tenía que haber cortado en el momento que empezó en Melilla el problema. Melilla depende de la diócesis de Málaga, de la misma diócesis. Tenía que haberlo cortado allí y no haberlo permitido que siguiese pululeando por otras parroquias, haciendo las mismas barbaridades en parroquias que llegaba. Porque él no era el párroco, él era un coajutor de las parroquias a los que lo mandaban. Y para decir que lo mandaban decían por, no decían la razón, lo trasladaban para pasar el mochulo a la parroquia de al lado. Y claro, el problema del mochulo es que ha creado una imagen lamentable y víctima. Llama poderosamente la atención, y con esto ponemos punto final a este asunto, llama la atención que las mujeres no recuerden nada. Parece ser que las se daba, desde luego, con enorme éxito. No recuerdan absolutamente nada. Caso verdaderamente curioso. Nos vamos a publicidad porque otros sucesos nos están esperando a la vuelta. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. La condena del anciano de Porreres. Está abriendo el debate sobre la defensa propia. La propiedad debería ser inviolable, la recuerdo. El caso de este anciano, este suceso en el que Pau Rigó, que así se llama esta persona, que ha sido condenada, se defendió con un arma de fuego de dos atracadores que entraron en su casa. Esto ha servido de preámbulo, que es por lo que retomamos nuevamente este asunto, para reabrir el debate sobre el derecho a la defensa en una casa propia. En otros países, la inviolabilidad de los hogares es un derecho que permite el uso de la defensa ante un intruso. Bien, pues hoy queremos reflexionar sobre si se debería adaptar la legalidad española a este tipo de situaciones. Además, recuerdo a nuestros telespectadores que hacen muy pocas fechas, pues creo que fue la semana pasada, dedicamos un tiempo importante a este caso. Quiero recordar a nuestros contertulios, el caso tiene lugar en una casa de campo, en un lugar de la isla de Mallorca. Ahora, este hombre, Pau Rigo, está tranquilamente en su casa, de pronto aparecen dos individuos, dos gemelos colombianos para más señas, llegan con dos patas de cabra, le amenazan, quieren robarle, sabe perfectamente que en una caja fuerte, que está en el sótano de la casa, hay dinero. Lo sabe porque hay dos cerebros, hay dos cerebros en esta operación que tienen que ver con dos personas del pueblo y los dos muchachos pues son los bazos ejecutores. Naturalmente lo llevan hasta el sótano, lo maltratan, sacan el dinero, pero no es el dinero que esperan, amordazan a la mujer, maltratan a la mujer, el hombre, Pau, sabe perfectamente que no tiene más dinero, ellos buscan más dinero que 15.000, buscan muchísimo más en un momento en el que agreden a su mujer, él pierde la cabeza y dispara, pero él hace una llamada y quiero, por favor, que vuelvan a escucharla. Sí, verdad que tenemos esta llamada que realiza la Guardia Civil, Pau Rigó, aquella noche terrible, ¿no? Aquella mañana, que no sé por qué estoy diciendo aquella noche, era plena luz del día. Sí, pero rápido, están rompiendo la puerta, están rompiendo la puerta, por favor, que la Guardia Civil venga, con un helicóptero o lo que sea, pero que vengan rápido, nos van a matar. A ver, un segundito, por favor, que la Guardia Civil está de camino. Sí, pero no vienen, ni dos o no se lo han venido, han buscado el esfuerzo, si son tres o cuatro, con pistolas. ¿Con pistolas? Un momento, por favor, no me cuelguen, voy a hablar con la Guardia Civil, no me cuelguen. La propiedad privada, ¿debería ser inviolable? Yo creo que no es un problema de propiedad, yo creo que es un problema de regular mejor la legítima defensa porque piensas si te atracan en la calle. Si te atracan en la calle, ¿entonces qué pasa? ¿Le estamos dando vía libre a que te atacen en la calle? No, no, no es un problema de que se haga en tu casa. El problema es que no te ataquen, es la legítima defensa. Y yo creo que lo que hay que cambiar es la regulación. Hay que cambiar la regulación y precisar que se considera como una proporción en el medio que tú utilizas para repeler la agresión. Claro, es evidente que una persona, un anciano, alguien que le ataca con una navaja o un cuchillo si tiene una pistola, pues va a hacer uso de la pistola. Pues ha sido condenado, aunque hay que repetir el juicio por un problema. Pero yo pienso que ha habido muchos antecedentes, ya casos parecidos. Y el Tribunal Supremo es muy sensible a este tema. Y siempre procura aplicar una simente, un atenuante muy cualificada de manera que quede en agua o borraja el tema. Porque hay que apreciar también el tema de la balística. El tiro es de frente, por ejemplo, o el tiro, por ejemplo, estaban huyendo y los han matado cuando se huyó. A mí hay algo que se me escapa. El tema de la balística es muy importante, es un tema de prueba. Tiene toda la razón el abogado, a mí hay algo que se me escapa. Porque sin dudar lo que has narrado, sin dudar de ello, pero no es normal que le condenen a prisión a un anciano que vaya a su casa. Lo que sí que es cierto es que... No lo han condenado. Ah, no lo han condenado. El juicio es nulo. Ah, que el juicio es nulo. El juicio es nulo por un tema formal. Fue condenado, fue condenado y posteriormente porque todo está... Es un tema formal. Claro, pero por todas las circunstancias han sido porque se ha suspendido. No haber jurado. Hay veredictos del tribunal del jurado, pero la sentencia no llegó a dictarse y por una serie de pruebas... Se va a repetir, se va a repetir. Esto es noticia de hace cuatro o cinco días. Yo creo que no lo van a condenar, pero depende de la prueba y por el tema de la balística, por ejemplo, cómo han sido los disparos. Claro, si son tiros en la nuca o por la espalda... Pero vamos a ver, señores. ¿Han entrado en la casa? Bueno, pues ahí, entrando en el fondo del asunto, si la propiedad es sagrada, efectivamente es sagrada, pero te voy a poner un ejemplo que yo tengo experiencia en ello. Si yo soy policía y estoy en casa y estoy dormido, y siento un lugar en la puerta, y tengo mi pistola, y me pongo en el pasillo y me siento, y miro por la mirilla casos reales, vamos, que experiencias personales, y si yo en la mirilla, en lugar de decir policía, para que salga corriendo para abajo, yo me siento allí y espero que el choricete, hablando los términos policiales, que a lo mejor no está bien, pero bueno, a nosotros no lo llaman maderos y tampoco está mal que hablemos en un lenguaje de la calle. Yo espero a que entre y que rompa la puerta allí con una... o entre de alguna manera y le espero sentado y le pego un tiro, ha entrado dentro del pasillo de mi casa y yo no cometo un homicidio, cometo un asesinato. Claro, es que hay que distinguir lo que estás protegiendo. Si estás protegiendo tu propiedad solo por el hecho de entrar, está protegiendo o la vida de las personas, o la vida de las personas, o la vida de las personas, está protegiendo su vida. Su vida, efectivamente. Ahí este caso es distinto, pero yo pongo el ejemplo este, pongo este ejemplo donde se puede cometer un asesinato dentro de tu propia propiedad. Está claro, ¿no? Yo creo que con el ejemplo sobra. Claro, si quien entra en tu domicilio agrede físicamente a esas personas, sí que está justificado el uso de un ataque, vamos, de impedir esa agresión o repelerla. Y en la calle también. Y en la calle. Y en la calle, es lo que dice el abogado que tiene toda razón. Este señor estaba en su casa con su mujer haciendo vida normal y de repente entran dos ladrones encapuchados y armados. La intrusión pone a los dos ancianos en una situación de vulnerabilidad tremenda, creo que esto lo entendemos todos, ¿eh? Pero la ley dice que hay que ser proporcionales, que yo creo que es a lo que se está refiriendo Miguel. Y por lo tanto considera que es desproporcionado disparar un tiro en el abdomen al atracador. Es importante entender que las víctimas de este tipo de robos no tienen tiempo de reaccionar para elegir el método de defensa, que me parece estúpido. Además te están pidiendo puntería. Tampoco saben dónde apuntar, ya que el ser humano primero es impulsivo. Y un señor de 83 años, yo creo que tampoco se le puede exigir esto, ¿no? Se debería analizar cada caso, digo yo, digo yo de manera independiente. Y se va a analizar, ¿eh? Se va a revisar. Se va a analizar y le van a aplicar una eximente, una atenuante muy cualificada y se va a quedar en agua o raja todo seguro, ¿eh? Pregunto a los telespectadores de la huella del crimen, como además pueden vernos en redes y muchas veces nos dejan comentarios, la propiedad privada debería ser inviolable. ¿Cuál es su opinión? Los vecinos de PAU se han manifestado y piensan volver a hacerlo si efectivamente se celebra el juicio y sale condenado. Yo espero leer sus comentarios. Es casi una encuesta. Repito, ¿la propiedad privada debería ser inviolable en nuestro país? ¿Y cuál es su opinión sobre este tema? Que a mí desde luego me tiene robado el corazón. Bueno, he robado el corazón a todos y tristísimos con lo acontecido este domingo, ¿verdad? En Murcia. Un incendio, creo que ha sido la noticia del día, la noticia del fin de semana. Sabemos además que esas dos discotecas tendrían que estar cerradas y tendrían que estar cerradas exclusivamente por una razón. porque en enero de 2022 se les había dicho que se incumplía, que se incumplía la normativa, que no estaba regulado, que no se cumplía naturalmente la regulación que iba a proteger la seguridad de ese lugar. Pero hoy nos acercamos a este caso que analizamos ayer y seguiremos haciendo durante la semana para acordarnos y para hacer un duelo también con la comunidad latina que está llorando por las vidas rotas en las discotecas incendiadas de Murcia, que no me voy a cansar de recordarlo, no tenían licencia por incumplir esas normas. La discoteca Fonda Milagros es como conocida como uno de los templos de la fiesta latina en Murcia. Pero desde este domingo, sin ninguna duda, se ha convertido en el escenario pues de una de las peores catástrofes del mundo de la noche en la capital del Segura con la muerte de 13 personas. Las víctimas eran de diversas nacionalidades, colombianos, nicaragüenses, ecuatoriana y española con doble nacionalidad ecuatoriana. Siete personas, siete fallecidos estaban celebrando los 30 cumpleaños de un muchacho, Derrick Hernández, un muchacho nicaragüense. Marcelo Moncayo está con nosotros, es periodista, es ecuatoriano y reside en Madrid. Marcelo, muy buenas tardes. Hola María José, un saludo para ti y para toda tu audiencia. También para ti y para toda la comunidad latina que se ha visto especialmente afectada por este suceso terrible que ha acontecido el pasado domingo. Era un templo muy conocido donde esa comunidad latina, tantas nacionalidades iban a divertirse. ¿Qué datos nos puedes acercar que quizá tú conozcas más que nosotros? Cuando yo escuché la noticia el domingo muy temprano y vi que se había sucedido en Murcia, inmediatamente dije estoy seguro que la mayoría de los fallecidos son latinoamericanos y lamentablemente acerté. Obviamente cualquier fallecimiento es digno de reprochar, sobre todo por la pésima infraestructura que al parecer tenían estas discotecas. Y por incumplir la ley no lo olvidemos nunca, Marcelo. Por incumplir la ley. Y por incumplir la ley porque todas esas personas de diferentes nacionalidades no sabían que esa noche estaban arriesgando su vida. Así es. Entonces, es lo que pensaba. La mayoría de los fallecidos, si no la totalidad, son todos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Murcia es una de las regiones en España donde más concentración de latinoamericanos existe. Hubo una época en la que los ecuatorianos eran la principal comunidad de extranjeros en Murcia. Luego fue un poco ganando territorio la comunidad colombiana, la venezolana y también, por supuesto, la paraguaya. Hoy en la mañana estuvieron reuniéndose los cónsules principalmente de Colombia y la cónsul de Ecuador con las autoridades de la localidad para ofrecer todo el contingente que se pueda para ayudar en el reconocimiento de los cuerpos. Porque, por ejemplo, hay un dato muy importante. Muchos de estos cuerpos se están tratando de cotejar con las personas vivas por el cruce de datos del ADN. Pero varios de los fallecidos no tenían familiares aquí. Entonces, no hay con quién cruzar esa información. Entonces, lamentablemente, es imposible en estos momentos el reconocerlo. Entonces, se está necesitando la ayuda de las autoridades, tanto españolas, para facilitar visas, sobre todo en el caso de los ecuatorianos. Porque hay que recordar que los colombianos y los peruanos pueden venir a España, a la Unión Europea, sin ningún tipo de visado. Los ecuatorianos no. Entonces, es necesario toda esta colaboración española, ecuatoriana, para que en el caso de estos ecuatorianos puedan venir a España y puedan participar en este proceso de reconocimiento de los cuerpos. Porque si no, va a ser casi imposible determinar quiénes son los que todavía no logran ser reconocidos por estos problemas que hay. Porque la situación de los latinos no es igual. No han llegado todos de la misma manera acá y no tienen todas las mismas condiciones económicas o no para poder traer a sus compatriotas y puedan participar de este proceso. Marcelo, sobrecogedor, desde luego este aspecto que has puesto encima de la mesa, la idea del sufrimiento, además, de estas personas que están a miles y miles y miles de kilómetros. Y, naturalmente, volvemos a enfrentarnos con el poderoso Caballeros de Ondinero. Naturalmente, no tienen por qué tener esa liquidez para coger un vuelo y, además, para venir a España, Dios mío, con un objetivo tan terrible. Es un proceso costoso porque los pasajes de avión están costando aproximadamente más de mil euros y mucha de la gente que vive en esa zona son la mayoría son gente obrera, gente que trabaja en el campo, modesta, gente que trabaja en el campo, que trabajan en centros de estética, trabajan muchos en obras, son comerciantes, vendedores. Entonces, es gente que tiene, podríamos creer que tienen recursos limitados. Entonces, yo considero que por eso los consulados de Ecuador y Colombia, quiero creer que es por eso que se han apersonado para poder, de alguna manera, viabilizar los traslados de estas personas de acá porque, si no, insisto, va a ser casi imposible reconocer a los cuerpos de los que todavía están sin identificar. Pues ojalá se agilicen, desde luego, todos esos trámites de los que nos estás hablando, Marcelo, pensaba que muchos de ellos incluso de una clase muy media, probablemente estaban enviando dinero a sus familias en Ecuador, en Colombia. Eso que acabas tú de decir es sumamente importante. En el caso del Ecuador hubo una época que las remesas que enviaban los ecuatorianos al país de origen, al Ecuador, superaban a los ingresos petroleros. Entonces, tú te imaginarás que con todas estas familias que han quedado destrozadas, con niños huérfanos, se corta ese flujo de ingresos que tenían los migrantes del Ecuador y los colombianos también. Entonces, esta tragedia no solo se centra en la tragedia del fallecimiento en sí, que ya es muy grave, es todo lo que se viene después, todas esas familias en los países de origen que dejan de recibir esos ingresos que se han estado generando, en este caso, en Murcia. Entonces, es un drama que recién comienza y que se va a seguir extendiendo ya en muchos casos en los países de origen de todos estos migrantes que lamentablemente fallecieron el domingo. Queremos recordar contigo, Marcelo, estas siete personas de Nicaragua que además estaban celebrando precisamente un cumpleaños, ¿no? Un cumpleaños de un chaval de 30 años. Siete de ellos han fallecido. Qué doloroso, ¿no? Siete personas del mismo clan, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, no, imagínate, estás tú en una reunión de estas pasando de una manera tan amena, divertida, porque ellos son los que estaban en... Habían como que reservado un área solo para ellos y te viene toda esta tragedia encima y realmente, o sea, ¿qué haces en ese momento? Te salvas tú, ayudas a tus amigos, intentas mantener todos juntos, porque yo creería que varios de los fallecidos murieron por querer ayudar a sus otros compatriotas, a los otros miembros de su familia que estaban ahí, porque según esos audios que escuchamos de algunos y de otros, ellos ya veían que la muerte los estaba rodeando. Ahora precisamente, ahora precisamente, Marcelo, vamos a escuchar algunas personas que efectivamente nos van a relatar lo que estaban viendo, lo que estaba ocurriendo. agradecerte enormemente, Marcelo Moncayo, que hayas participado en el programa. Muchísimas gracias y desde aquí nuestra profunda tristeza por todas las víctimas y la verdad es que con todos estos agravantes de una manera muy especial para toda la comunidad latina que en estos días llora amargas lágrimas. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ti. Un saludo, Marcelo. Pues Marcelo Moncayo lo decía, hablaba de esos testimonios. Vamos a escucharlos. Un cumpleaños del novio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le han dicho a ustedes? A nosotros nos han dicho solo que se quemó la discoteca, que fueron tres discotecas que se quemaron y que a ella no la he encontrado. no han habido no le han dado señales de ella pero que el novio y la suegra y el cuñado sí pero de ella no sabemos nada. Hay medios que han dicho que ya identificaron el cuerpo. ¿Es mentira? Sí, ya no. ¿Ya está identificada como muerta o desaparecida? Tremendo, efectivamente había confundido el video. Teníamos otro video preparado con el para otro caso el caso de Pau que ahí sí que había diferentes opiniones aquí tenemos a una madre tremendo. Una tragedia lamentable. ¿Queréis ver cómo eran las fiestas que se realizaban en esa discoteca? Vamos a verlo. Claro y no olvidemos que además tiene lugar en dos espacios en los cuales se quería querían cerrarlo es decir no tenía licencia de apertura porque no no cumplía el reglamento de seguridad. Me parece ser que había una licencia en uno de ellos lo que llaman el teatro y no había la licencia en el otro en la fonda. La fonda de los milagros. Se puede ser que la habían ampliado y ese estaba era un local partido por la mirada. La habían partido con un muro de pladur creo y ese creo que no tenía licencia pero el otro sí tenía licencia puede ser eso es el último que he leído. De todas maneras es lamentable que suceda esto porque estamos en el 2023 y hace 40 años en 1983 en Madrid hubo Alcalá 20 que hubo 82 muertos hubo 82 muertos en aquel momento por un tema del cableado eléctrico de la sala de fiesta que se incendió y murieron 82 personas en Madrid. Ese caso de Alcalá 20 además creo recordar corríjanme si estoy equivocada que es quien marca el protocolo de la regulación Un cambio total La regulación del ocio en Madrid Las salidas de emergencia Había una salida de emergencia lo que pasa es que estaba bloqueada para impedir que se le colase gente de una calle adyacente que había Porque estaba el teatro No, es una salida que hay una calle que hay detrás de la disco A la calle Jacometrezo Exacto Y entonces eso lo habían bloqueado para impedir que se colase alguien Pero murieron 82 personas y el tema es que acabó la tribunal supremo con una condena a los partidarios al que hizo el temido eléctrico Pero no hemos aprendido al responsable Yo creo que se condenó al Estado como subsidiario porque había una participación del gobierno en el tema de la seguridad y se involucró también al Estado como responsable civil subsidiario Pero la condena fue de dos años Claro porque era homicidios imprudentes Fue una imprudencia con el resultado de muerte efectivamente Homicidios imprudentes Y aquí estamos hablando ahora de 13 personas que vuelve a suceder 40 años después y además el tema de la solidaridad y todos estos hispanos que están aquí trabajando que están mandando sus recursos a sus países de origen y que son ya parte de la comunidad española que estamos aquí todos con ellos un auténtico drama personal y humano y que todavía estemos 40 años después con estas situaciones es preocupante el mal funcionamiento Yo creo que hay una responsabilidad patrimonial clarísima del ayuntamiento por un mal funcionamiento de un servicio que es el tema de la licencia y si había que corregirlo tienes que preocuparte que se corrijan y si no lo has hecho yo creo que la responsabilidad patrimonial va a ser del ayuntamiento va a tener que pagar Claro pero aquí no se van a hacer daño porque el ayuntamiento se va a personar como acusación pero estaba gobernando el PSOE que no ha tenido la diligencia de vida y ahora ha cambiado el gobierno del ayuntamiento del PP y entre ellos no se van a hacer daño Hay una orden de cierre el ayuntamiento tiene que seguir Pero daba vergüenza ver a los dos al del PP y al del PSOE allí que no daban ninguna explicación Si nos limitamos a enfocar un tema en política nos equivocamos Yo creo que aquí la diligencia tiene que ser del funcionario El funcionario que no da la orden a la policía local Efectivamente Es que ese lo van a procesar me tengo Sí hombre van a procesar y al que está por encima que no ha tenido la diligencia La diligencia El crecimiento de esa orden El tema político lo puede agravar o puede ser un elemento más podemos decir de la situación en la que vivimos Pero es un tema de los funcionarios Tienen que asumir sus responsabilidades y procurar cumplirlas No, pero el político que da allí el político que para eso cobra tiene que estar vigilando El funcionario también cobra Y el funcionario también Pero yo a lo que me refiero que aquí se van a hacer poco daño porque da la circunstancia que en este ha cambiado hace poco el gobierno del ayuntamiento Antes era del PSOE Ahora ha cambiado el PP y los dos han tenido margen suficiente para haber tenido cuidado con esto y haber vigilado La compañía de seguro también hay que ver porque claro la compañía de seguro dice no, si no hay licencia Pero usted ha cobrado la prima Y sería un tema de denunciar a la elección general de seguro Usted hace un seguro un seguro además de un elemento industrial que es una discoteca y usted se fía de lo que le dicen tiene usted la rellena del formulario y usted también la policía no se preocupa de controlarlo Ojo La elección general de seguro tendría que decir algo porque usted ha cobrado una prima y ahora tiene que dar un servicio Yo creo que tampoco se puede ir de Rosita a la compañía de seguro no sé quién es pero habrá que analizarlo también Son temas muy importantes Bueno y al final aquí pues lamentablemente sí que vamos a ver un enzarzamiento político por lo que puedo ver Esto es un pleito Lo cual lamentaría enormemente Es un pleito que se alargará llegar a estar temprano supremo seguramente y lo malo son las víctimas y los familiares cuando cobrarán y luego que de manera ya de resarcir por todo esto de gracia personal que hemos visto los fallecimientos que han truncado la vida de muchos inmigrantes que estaban aquí de la comunidad hispana y que es un tema lamentable Alcalá 20 fue en el 83 En el 84 En el 83 40 años han pasado ¿83? Sí, sí No, no lo están mirando Diciembre del 83 40 años han pasado Diciembre era así Era diciembre por la fiesta de navidades Diciembre del 83 17 de diciembre del 83 Luego se enseña una foto Y seguimos igual Bueno, luego pasó también lo de la Casa Campos la discoteca La discoteca Arenas Claro, también El Madrid-Tarena recordamos perfectamente Ayer hablábamos del Madrid-Tarena Claro, Alcalá 20 murieron la mayoría por aplastamiento a intentar Sí, fue un tema más la avalancha humana La avalancha humana por la escalera Es que no es que aumentamos Pero es que no estaba regulado que naturalmente no es una disculpa pero desde luego no estaba regulada la seguridad en el ocio en Madrid De hecho ese diciembre de 1983 con Alcalá 20 es cuando marca un antes y un después Sí, sí, no ahí fue un antes y un después El Ayuntamiento tal es medida que paralizó prácticamente toda la apertura de todos los negocios Hasta que tuvo claro lo que había que exigir O sea, fue un cambio Pues hablaremos a propósito de este incendio terrible, devastador seguiremos hablando de algunos sucesos que hemos contado y ellos estaban entre llamas y entre ellos hablaremos de Alcalá 20 un suceso que muchos telespectadores seguro querrán recordar con nosotros y aportar nuestro ganito de arena desde luego para que no vuelva a suceder Miguel Sánchez Bella Villanueva Manuel Bernaldez ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias señoras y señores por acompañarnos que tengan un feliz resto de tarde y mañana como siempre aquí en Distrito Televisión La Huella del Crimen Buenas noches y muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!